2013 se ha terminado, y hemos podido tener distintos títulos en 3DS. Es por eso que decidí hacer una especie de top, sobre los juegos más destacados de Nintendo 3DS, del año 2013. El primero que hice fue en el 2011, y hablé sobre juegos de lanzamiento y los que estaban por venir. Si gustas puedes ver las tres partes de la versión original, por si no los viste, te dará una idea de cómo será la mecánica de este video. Ahora, la cosa será un poco diferente, ya que, como dice el título del video, solo incluir juegos que salieron en el 2013, sin excepción alguna, ni próximos lanzamientos, ni menciones especiales ni nada por el estilo. Comencemos. Para empezar, tenemos Donkey Kong Country Returns 3D. Originalmente salió para Wii, pero ahora lo tenemos para 3DS de una manera portable. La realización de este juego, fue un poco compleja para Nintendo, ya que la serie de Donkey Kong Country original, estaba a cargo de Rare, pero debido a que Microsoft compró la desarrolladora en 2002, Nintendo no pudo usar la palabra Country en uno de sus juegos para Donkey Kong. Por esa razón, Nintendo optó por hacer juegos con Donkey Kong de un estilo diferente hasta entonces. Este es un juego de plataformas en dos dimensiones, que, sinceramente, presenta una buena dificultad para los jugadores avanzados. Te pasarás a través de 8 mundos y uno extra, cada uno con al menos 5 niveles y su propio jefe. El nivel 9, más que nada es algo así como un bonus, ya que no tiene una ambientación específica, porque más bien es una recopilación de los mundos originales, pero con mayor dificultad en todo sentido. Algo que es resaltable es el cambio gráfico que hay entre la versión de Wii y la de 3DS. Sin embargo, eso no cambia la maravillosa música que tenemos. Algunas son nuevas, y otras son remasterizadas en cuanto a la primera entrega que salió en Super Nintendo. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! El siguiente título es Project Crossover Zone. Este es un RPG donde es uno de los más grandes en la historia, ya que contamos con una increíble cantidad de personajes por parte de SEGA, Capcom y Namco Bandai. Veremos a Mega Man junto con Zero, Chris Redfield, Gil Valentine, Hula Hula, Chu, Ken y muchos más. A simple vista todo se oye muy bonito. Incluir tantos personajes en un RPG debe tener una increíble historia, pero, no es del todo cierto. Ya que, difícilmente podemos tener una historia que sea coherente, metiendo a todos estos personajes en un solo mundo. En el juego, te tendrás que mover a través de tableros, al estilo de Fear Emblem, donde tendrás que mover a tu escuadrón de personajes hacia los enemigos para partirle la m***. Como estaba diciendo, no todo es oro, ya que uno de los problemas del juego, es el combate. Tener que presionar solo un botón para que el personaje pueda hacer una amplia combinación de ataques puede resultar un tedioso rato. O bien, presiona todos los botones y a ver que sale. Esto termina haciendo que en lugar de planer estrategias solo tengas que machacar botones sin ningún orden. Nuestro nuevo título es, LEGO Sirion Derk Over, Chase Biggin. Esta es una precuela que salió un par de días después de que salió el original para Wii U. Nadie se esperaba que LEGO Sirion Derk Over para Wii U iba a ser una segunda parte, ni mucho menos que iba a tener una versión para 3DS. La verdad es que los resultados de ambos son muy positivos. A mí me agrada mucho que LEGO, se haya decidido en crear sus propios personajes para sus juegos, ya que como sabemos, en todos sus juegos están ambientados en películas que todos conocemos. LEGO City es un juego al estilo de Grand Theft Auto, pero para un público más pequeño, aunque el juego consiste en estar infiltrado con villanos, y pues también tienes que hacer cosas malas. Lo divertido de esto es el poder recorrer la ciudad y disfrutar del paisaje con los múltiples vehículos que te proporciona el juego. Tiene buenos gráficos, buena jugabilidad y divertidas escenas que te harán pasar un rato muy agradable. La serie de Fear Emblem es veterana en el campo de los juegos RPG, así que, si tú gustas mucho de este género, Fear Emblem te encantará. Este es el primer juego de la serie en brindarte la opción de crear a tu propio personaje, lo que puede cambiar o no la historia, siendo hombre o mujer, además de poder personalizarlo físicamente. Fear Emblem Awakening al tener un mayor espacio libre en la tarjeta de juego, puede tener los combates con gráficos tridimensionales, a diferencia de Project Crossover Sony, donde los combates eran con personajes 2D, además de que también podemos ver los combates de Fear Emblem en primera persona, que no sirve para nada pero es un bonito detalle. La historia de este juego es muy buena, y lo mejor de todo es que tiene muchas cinemáticas muy bien realizadas, aparte de que las cinemas da alto impacto para la historia, están dobladas en japonés y en inglés con muy buenas actuaciones de voz. Si tú disfrutaste de Mario Kart 7, Sonic y Sega, al Star Racing Transform, puedes tomarla como una expansión del mismo juego. Esta serie de juego le está quitando varios fans de Mario Kart, para pasarlos a esta nueva entrega, y no es de extrañarse, ya que, realmente se ve como están mejorando distintos aspectos del juego, como la más notable, es la transformación de los vehículos en autos voladores y lanchas. Los ítems también son muy parecidos a los de Mario Kart, así que te resultará fácil acostumbrarte a ver lo mismo pero diferente. Como agregado especial, tenemos a Ralper Demoledor, como personaje seleccionable, pues es un buen detalle, ya que en la película aparece Sonic, y que mejor que ahora lo invitan para formar parte del elenco de personajes en Sega. Lo único que te resultará extraño, es el control, si tú, como yo iniciaste jugando juegos de carreras con Mario Kart, el control te resultará más pesado, no sé si me explico bien, pero es más realista, algo que no debe suceder en juegos de fantasía. Pues, así termina la primera parte de los juegos más destacados de Nintendo 3DS, del año 2013, prepárense, porque a partir de aquí es donde iniciará lo más destacado, que no debe faltar en tu colección, o, la razón por la que debes comprar un 3DS. Hasta la próxima y estén atentos para la segunda parte.